¡Suscríbete al canal! 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 que ver infante infante diablo es verdad si es infante si es apellido de infante tú dices que estaba con una menor pero el apellido te lo dice que tengo un tenido para comer y no está y el apellido de él es maduro es que era en eso eso es justo es muy franco no que a él le preguntan tú le dices con yuca y él no puede decir que no él es franco sí yo le dí él es franco señores y este es el show ya 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 me cansé yo te he agotado ya yo no creo en ese chiste ya lo que no no te vamos a dispararte allá afuera es un estrés maduro colocamos así afuera sí sí claro porque aquí estamos sacando lo bueno para llegar gilita tiene 5 que pueden ser 8 ok 10 bueno 10 del diablo conociendo la vaina 10 eh lo que iba a decir Randy si tú crees que 5 es más tarde déjalo déjalo te puede retirar si tú ves que entré si tú ves que tú dices hola y te hacen bulla ok ahí ves si tú dices buena noche Ema Ema el estudiante que dice con 10 gilita yo voy oye yo voy a escribir el arte de la prudencia humorítica yo necesito uno lo bueno si breve el arte de la prudencia humorítica si le aplaudieron baje ponga aplausos si tú hiciste un chiste que saco un aplauso te lo digo porque conozco gente cuando tienen público así de gran no se emocionan se emocionan como que el show se emociona yo no le voy a poner ni pito ni pito ni flauta todos pecamos de esta vaina no no todos todos pasamos por esa porque por ejemplo pero que uno lo hace con la argentina de uno no pero yo llegué a hacer esto por un tiempo diablo hiciste un lewis yo creo que fue en aleja y lewis duró 35 no oye que lo que pasaba con lewis que cuando no te invitamos a lewis a la guagua en la guagua nadie tenía 10 minutos de rutina nadie tenía 10 minutos de rutina yo le voy a abrir y hacía una hora una hora Leondi Leondi y el yeyepo hacía otra y cuando hacía un muñeco nuevo ahí salió la vaina entonces en la guagua nadie tenía 10 minutos claro entonces dime tú contra él bueno agárrese el mejor ventríloco de latinoamérica si no pues se lo dije yo eso si gracias a dios se lo puse yo después se murió de brazo después se murió de brazo papá Donoso era Donoso era el mejor ventrilo con violador el mejor ventrilo con más con sabor de latinoamérica en que él era mejor Pedro Bolu atentando mujeres era duro o sea que él metía el león y lloraba por la víctima sí y que me perdone los fans de Donoso no que perdone quien pero que los perdone a él porque quien le manda y lo viola a gente pero pero fue lo que hablamos ahorita de que está bien Leon Diner era el mejor era Donoso violado en la parte bueno no sé pero era Donoso entonces se murió se murió Donoso ahora tal pero igual ganó que fue lo que dije Morita sí que si Ric Flair le daba un tiro a los jóvenes ganó por descarificación no le cambió es necesario para pero pero Rechenche murió también ahorita no no murió cayó en olla yo imagina que salga un true Hollywood story de Leon Diner y que de todos de todo lo que él se lo envió y que cuando Donoso vino al último festival del humor Leon Diner lo envenenó sí la última vez que 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 Tornicleto fue a desremate Dios le brindó un pera piña Dios le decía yo uso un polvo para la mano para que porque él es suave se llama así a Nuro y yo el pobre Donoso se llama la mano el diablo no pero Donoso cuando Donoso vino aquí la última vez este es un camarógrafo del 5 así el camarógrafo el camarógrafo del 5 las camarógrafo está enfocando el celular el celular el celular porque Donoso estaba viejo él y estaba viejo el mono porque Donoso hacía un mono ¿no era? igual el mono Kini 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 estaba igual de viejo que Donoso imagínate Leon Diner era una versión joven y mira estás haciendo un documental de Leon Diner yo no sabía la policía nacional yo no sabía que 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 ¿cómo así? que nada más puede haber uno sí igual a la cabeza para quedar solo claro 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 y al mono ¿dónde está el cuerpo del mono? es verdad el muñeco desapareció ¿de dónde está? no porque es que nada más igual pasa con los imitadores no puede haber dos imitadores pegados al mismo tiempo claro pasó con Soto y con ¿y con quién? con Soto y con ¿cómo se llama el otro? el otro imitador ya tuve quien gana voy a confesar algo ya tuve quien gana voy a confesar algo que acabo de ver en Whatsapp que puede ser que yo no haga acordado si fue de esto ¿por qué? porque en marzo de 2023 me escribió The New Era para que él fuera ¡no! por intercambio de gorras que yo sé que lo aceptaría ¡Diablo! ¿Te escribió quién? ¿Este? la gente de The New Era esa Reyes pero que estaba con un número de Estados Unidos rarísimo y salió bloqueado y ahora estoy revisando las cosas que estaban bloqueadas y que te llevan a la gota mi mujer ¿de la que yo uso? ¡no! ¡esa! bueno, Javi ¿cuáles son los malditos mensajes que tú sí ves? ¿cuáles son los mensajes que tú sí ves? ¡eh! ¡el tipo de Canadá! Canadá tampoco lo veo ¡no, claro! Canadá lo vi eso me viviste tú yo vi el Canadá yo vi el número de un tipo de Canadá y ese tipo lo vio después de Carlos Sánchez fue y el tipo le dijo yo creo que le llevo a ustedes primero pero nunca me respondieron Randy nunca respondió él nunca le dio mi número ¿sabes cómo tuvo el número mío? a través de Carlos que a Sánchez fue asegúrate que le hice pío que le tengo un hindú tumbándote y pongo tú la tarjeta tuya te vamos a dar bien nueva era pero nueva era de aquí ellos no, de aquí no porque son salámica ellos me dieron un intercambio de gorra de la que hice el lidón ah, pero no así le van a si le van a dar de San Francisco así no tiene por lo que te crees el cambio creo que tengo que hacer poner gorra ponétela yo lo voy a escribir ¿cómo quiera? no, no, porque y tú no has escrito oye, ya tú ponétela ya es el anuncio que esto va a ser el fin de semana Llenita mamá, es que manillar además tienes que coger 100 libras romperte un tobillo y no responde mensaje importante ah, un 15 y no se responde mensaje importante pero ya el único interés bueno, no, le dimos ya nuestro próximo show una cosa el and del diablo fue el 10 de octubre yo soy alguien que me gusta como que a gente me sonó me sonó me sonó me sonó me sonó me sonó un recordatorio y porque a mí me gusta que a veces a veces Randy quiere vender cuando dice una vaina ah, que se habló que se yo qué sé cuánto si yo no escuché yo no escuché ahora si yo escuché usted puede asegurar que yo ok, ¿qué tú quieres decir con todo eso? en conclusión que mañana hay un evento en el cual Randy no lo ha vuelto a mencionar por todo esto que está aquí que estamos pasando aquí con todo el show y la vaina pero tenemos que hacer acto de presencia aunque sea una hora señora vamos a ir un ratico yo pregunté a qué hora era era las 6 de la tarde aquí para allá vamos un ratico yo lo dije desde acá mira, yo te voy a hablar Ariadna al lado de tu casa Ariadna estoy tratando de pedir permiso de mi casa para ir a grabar el podcast de Carlos Sánchez a las 6 sabes lo más chévere que ayer yo lo dije para que vaya al programa y ustedes vieron como el serie huyendo fue encondido mi mujer no sabía que estaba en la cuarta en el video que si estaba allá no, pero mira no, ella no puede saber que estaba allá oye, ven a nosotros peor que en un cuero no, pero fuera chacha yo no puedo no, está bien, está bien pero yo quiero desde que dijeron Carlos Sánchez va a grabar su último capítulo el día completo no, el día completo el día completo es un salcocho un salcocho normal es un día completo imagínate un salcocho tan grande ¿cómo que el último capítulo de qué? del podcast de este año ah, de este año yo pensé que era que es el capítulo de Navidad y va en el que quiere que vaya gente que fume pero ¿qué tipo de fumamos? gente que fume puros yo le puedo invitar el Napo ¿cómo se llama el otro amigo de nosotros? no, no, Ivana ¿cómo se llama? Napoleón aparte Napoleón aparte ¿cómo se llama Napoleón? ¿él se llama Napoleón? claro, Napoleón aparte pero ¿cómo se llama el otro amigo de nosotros? el Soki ¿cuántas veces yo yo le he dicho el Soki y voy a volver ¿la gente puede entrar ya? sí, yo voy a entrar ¿está bien? no, no, no Carlos Saki le debe invitar al Napo al Soki al Cherry y a Enfasis mierda ¿por qué? escucha ¿tú crees que Carlos tenga un piso? por los gallos con los blancos Carlos coge un piso ahí fácil no, no, pero mira él le coge un novio bacano Carlos entrevista al Napo Carlos ¿cuál? no te equivoco Carlos Sánchez claro si Carlos entrevista al Napo pero mira la mía esa es mía con mi computadora ¿cuál es tarde? sí la contraseña es más fácil de 12 está bien aquí está el protector de pantalla quítaselo ¿cómo lo entiendes? escuchaste ¿tú oído? nada ¿cuánto falta? alguien a mí me ha dado a mí me ha dado últimamente como se escucha música regional mexicana que corrió tumbado no, no, no vaina, vaina vaina como el estilo espirosa paz ah, ok, ok vaina como Karim León vaina por ese vuelo lo tuyo tumbado y corrió me dio pa' eso loco, yo tengo un rato escuchando loco, esos tigueros meten manos loco si, si yo graban toda la salsa chiquito al revés al revés ahí escuchó pañenato que copiaron de los pañenato de Monche y Alessandra y de Zaccaria Ferreira no, no, Ariel no, eso es eso la gente miente se cayó permiso mami alguno quiere algún color específico algo especial con la dulce un color diferente porque tu quieres bueno, a Miguel alúmbrenlo bien alúzalo como dicen alúzalo alúzalo ok, podemos hacer algo con la luce yo soy, mira vamos a ver tu eres el de la luce ok, vamos a hacer pincen pa' o'ranger y así no lo del cual si una contracción vamos a ver ayúdenme 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 a pensar en algo señores, escuchen a Javier por favor si, estamos con el ahora ayúdenme a pensar en algo quizás algún juego que podamos hacer con la luce haciendo alusión a hacer negro ok, vamos a discutir y yo salgo ajá se puede apagar pero no sé como sería todavía el juego que tenemos cuadrado es que vamos a entrar todos y aquí afuera vamos a decidir que tú vas a entrar ajá, pero cuando yo salga cuando se decida que yo salga se podría hacer algo con la luce lo que yo digo tú puedes dejar la luce apagar y que Miguel diga estoy aquí pero ya yo entré ah no porque tiene que entrar no, pues entonces ¿cómo que tú entraste ya? porque tú tienes que decir ya tú aquí como que estás adentro ah, ok, ok, ok pues le faltaría le faltaría algo como quiera que cuando salgamos apagiendo la luce a nadie a la cuarta dos a la cuarta dos a la cuarta dos porque van a tirar un video van a tirar un video tú dices como que ok, que tomamos todos los escenarios y Miguel está parado afuera y te digo Miguel, sal porque yo estoy aquí parado sí ah, tú tú, como tú vas a dar tú dices Miguel, pero sal ya yo estoy aquí ok, la luce está apagada estamos discutiendo yo no afirmo que yo me voy como que quiero decir ya tú no, porque yo aquí negro ok, yo me voy y usted sigue discutiendo o tú prendes la luz y que yo diga préndale la luz que no se ve Miguel, tú puedes salir así como, como ya yo voy para adentro está bien y tú sales y te pones frente y esto es la vaina pero la luce está apagada pero está apagada la luz está apagada Miguel, pero sale tú ya tú afuera sí, pero que pregunta ¿todo eso se puede? yo, sí yo puedo dar un blancao de frente para que se queden colores en el escenario pero de frente no le van a estar recibiendo exactamente sí, pero el chiste tiene que ser como que se prendió la luz que él cree que es Elías el primero prende la luz que es Miguel o algo así no, es que estamos complicados ya afuera el chiste está en que prendemos la luz y que no se vea un dale malo a él ahí está el chiste ya se fue no hay nada tú vas a armarlo mira cómo se ve eso ahora no hay gente ya hay gente si, ya hay gente pero ahí como se ve la luz de esto por favor la luz según la gente no importa pero en mi caso mira cómo se ve si tú ves que él no te da para tú esconder a Miguel en Danilo pues barajamos y simplemente esto va cambiando color a tu gusto porque la idea es la siguiente después de que ella salga cuando se va las luces se apagan se pone el video el que se preparó después del video salimos nosotros con la iluminación hacemos 5 o 3 minutos con el público entiendo que ahí nos vamos en ese momento tú pudieras apagar las luces de nuevo y ahí se hace el juego con nosotros fuera de tarima ¿quién hay que empezar? ¿quién hay que empezar? y Miguel toma la bola como el negro y sale cuando Miguel sale tú no la prendas hasta que él te diga que la prendas ya de ahí para allá seguí sería apagada dos veces cuando ella se va para poner el video y cuando y cuando nosotros nos vamos todos porque no habrá blackout después del video porque el video tú vas a meter juegos de luces y humo y demás el blackout es cuando nos vamos de nuevo el público siempre va a estar apagado siempre perfecto perfecto ya estamos ya estamos listos yo te pido con yo te pido así ahora si estamos grabando ahora si estamos grabando ahora si ahora que están grabando no me pasa eso para que nadie diga que yo ya fui a porque lo que está dijimos y tú le mandaste a hacer a tornicleto tú le hiciste un guan guan pasará hay gente que hacen así en los coros que van a los chos se jacta los camarinos y no pueden ver la obra y aquí estamos en otro capítulo del hombre que mató a carlos yo creo que yo creo que yo tengo que estar agradecido primero a ustedes por este premio y no puede salir en ningún video porque esto dice el bravo y yo te conyumbo y hay que agradecer y hay que agradecer también perdón que el niñeco no tiene huella digital no y sobre todo si porque la jorga con el niñeco niñeco mató a Kini en la boca de alguien no porque ya en la boca de Donoso tú no vas a caer pero ten cuidado porque están están exhumando el cuerpo de Cancelbero ahorita exhuman el de Donoso recuerden Carlos Donoso fue un gran ventrilo fue más duro en su hotel en la profesión yo no sé que te la sabe la otra profesión de Donoso este no lo sabe la de qué la otra profesión de Donoso usted no la sabe pero que por qué estamos hablando de tu manager oye espérate tú son una vaina yo hablando bueno yo no he dicho nada hasta yo me he cuidado bastante aunque sé que se cogen los dos fue tu manager que vino y dijo que no porque Leondi es el mejor de Latinoamérica eso lo dije yo y fue después que se murió Donoso pero que ahora mismo pero que actualmente pírala Carlos Donoso nació nunca pero murió 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 siendo un buen ventriloquio y es uno de mis referentes claro uno de mis referentes y era tan buen ventriloquio vea con el yo te lo estaba jocando y es como quiero decir romari no autorizo no autorizo no autorizo su dinero no que tipo de picarde que usted me gusta yo no he visto nada que me llame la atención aquí todavía toma mira aquí mi conchito toma ay pero de verdad se va después del show ahí está Carlos aquí llamando pero no le he confirmado todavía yo le dije que tú eres el único que va me dijo hasta ahora yo voy pero tiene que hago un coro yo te he dado cuenta es del único camerino que aparte de la comida bebida ellos traen listelín para besar después los que besan los que besan los que besan todos besan no todos y la cámara no todos no todos besan aquí y quien va y quien va yo beso por el show es Andy Durante Andy Durante así que tú vas a darle bócalo que usted lo agarra ya yo no sé señores yo lo que tengo es hambre usted me está moviendo a hablar la gente que besa dame un dorito dame un dorito dame algo que sea no no Randy no sabe comprar merienda no yo yo me di cuenta en ese fondo no hay un chito hay muchas cosas pero no hay un chito no hay un chito y se la bajaron dos tigres a ver el que hay cuatro panes cuatro panes cuatro panes cuatro panes en el raya el mío yo voy a pedir una caja de vitalidad me le envíe vitalidad y chito de los blancos tú le puedes inventar a madre un francés o tú le puedes inventar chito de los blancos yo no sé cuál es peor chito de los blancos chito de los blancos es un infarto según lo dice afuera de qué croissant orgulloso lo dice orgulloso lo dice ahí orgulloso de qué marca son como no son molinos del sol lo puede acabar el que besa como no es molinos del sol el pueblo acaba el otro que besa ya lo descubrimos el literín después del show es para eso chuchu no no mira el pasa M y M el pasa M y M usted compró una pica atrás puede ser Randy Randy nos hizo venir a las 4 de la tarde a todos si pregúntale a ti tío a qué hora te convocó Randy Randy convocó a las 4 llegué a las 5 y tengo 3 horas de mi vida perdidas aquí son las 8 3 horas yo estoy cansado ya yo no quiero estar aquí ya yo voy a empezar a cobrar pues la vez el mejor chiste que yo ya yo lo viste ya yo lo maté ya lo repito el backstage de esta vaina hemos grabado como el 20% y el video dura 3 horas el doble de lo que dure el show y auch vengan temprbay para la prueba de sonido mi prueba de sonido 1, 2, 1, 2 10 segundos oye está bien ahí el mío es el 5 yo fui ya yo le he llegado a la prueba de sonido pero yo probé sonido yo probé sonido yo canto el 5, 2 o el 6 ah ok oye oye Yo para que vean las luces, sus monitores... ¿Qué luce el diablo? No, eso no se hace. ¿Tienes bailarines? ¿Tienes bailarines? No, ¿eso es tú? No, yo preguntarlo porque yo... ¿Tú necesitas esfuerzos de ahí? Si eres tú que busca dos morenas y te vas a poner al lado. Así es por el Matadoroso con el Matadoroso. Y cuando vele, suba arriba... Es un capítulo aparte. ¿Quién mató a Carlos Doroso? ¡Chillón, dítero! ¡Chillón, dítero! ¡Chillón, dítero! ¡Chillón, dítero! ¿Qué iba a decir? ¡Chillón, dítero! ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir que el chiste de que calla, o este, y después me mire yo, coño. Un gancho. Un gancho porque yo iba a decirle esto y yo le dije ahorita a esta gente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, señores! ¡Era yo, no! Ahí te lo dejo a ti. Ahí te lo dejo a ti porque ahorita saltan uno con una baila, y ahí está la comunidad entera de ese país. ¡No, no! ¡No, que Daniel está trabajando con una gira para Venezuela! Si tu manager que es venezolano, no se quejode el chiste. ¿Quién fue el que comenzó con la gira? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Sabes por qué decía quién? No, porque recuerda que Donoso, también se apreció a Tornicleto, y un ventrilo porque estaba subiendo en Cotui también. ¡Uno! ¡Uno! ¿Tú sabes quién era? ¡No! Y en Cotui se pide una gente, ni lo buscan. ¡Adiós! ¡Adiós el Cotui! ¡Adiós el Cotui! ¿No te recuerdas? El que tuve la bola de la bola de la bola de la bola de la bola. El que tú le invitaste a bañar a Fula cuando estaba lloviendo. El Cotui se pide una de las que se pide, y entonces tú le parejas en el inicio. ¿Cotui? ¿Cotui? ¡Cotui! ¡Suéltalo! ¡Cotui! ¡Cotui! ¡Nada ya! ¡Suéltalo! ¡Ya ahí la pared, así me ponen ahí! ¿Cotu y sano? ¿Cotu y sano? ¡Cotu y sano! ¡Vamos a hablar! ¡Hablamos a Tornicleto! ¡No! ¡Cotu y sano suena como una compañía del gobierno! ¡Hashtag, Cotu y sano! ¡Cotu y sano! ¡Hablamos a hablar por tuismo! ¡Hay armadilas de Jeff Donald! ¡Ah, sí! ¡Tú no lo has matado porque tú no tienes vida! ¡Tú no tienes vida con tu paio de allá! ¡Por eso que tú no lo has matado! ¡Pautrales! ¡Es que atrás de Jeff Donald! ¡Pautrales! ¡Terry Pater! ¡Muy bueno! ¡Tú no lo has matado! ¡El día que ellos salgan a hacer ese baño en el español, tú vas a salir con un bachete a buscarlo! ¡Esto nos pone radio, se puede hacer las últimas uñas de los noces! Yuu yuu, la clave dejo por el... Me le di a la clave. Me le di a la clave. Ahí hay el león, el leonoso. Si lo llevo en su mamá, en esa cabeza hay el león. El león y arriba. El león y arriba. Y el león y el león. El mono guini. El mono guini. El mono guini. Mira que feliz está Randy viendo ese contenido. No, no. Vamos a aprovechar para eso. Hasta Venezuela. Ay, coño. Muy buena, Darcy Lin. Claro que sí. Según lo que vemos en la armonía que hay en este grupo. Yo no lo había asumido hacer open. No. No lo vimos. Yo no lo había asumido hacer open. Venimos mañana a hacer show. Jodan que yo subo. Eso sí. Jodan que yo subo. Le abro el show. Eso sí. Que león y le hacía esa maldad a la guagua. Nadie tenía 10 minutos. De material. Y él hace una hora. Bueno. Fue mi forma de yo apoyarlo. Bueno, ustedes. Eso ahí. Ustedes van a agradecer. Ellos hacían show. Las guaguas hacían show. Y yo les raba y decía. Yo subía. Voy para allá. Lo ponía como que yo iba a subir a tarima. Y no subía nada. Diablo. Pero cuando subía. Se empataba. Se empataba. Se empataba. Se empataba. Se empataba. Se empataba. La guagua se llenaba. Lo tiró en la cocina. Lo tiró en la cocina. Sí. Antes de subir. Porque arriba hay un infierno. Arriba uno se emociona. Y uno sigue. Él no lo hizo de mal. Él lo hizo del corazón. Pero no dije. Antes de subir. Que es el mago. No, no, no. No, no, no. Tú te reconsientes. Tú te reconsientes. Tú te reconsientes. Yo sí estoy preocupado. Estaba preocupado con lo de 25 años. Pero era un espectáculo. Era un espectáculo. Sí, era un espectáculo. Había baile. Imitaciones y de todo eso. Bueno, yo era 25 años atrás. Pensé que estaba haciendo todo el show. Y yo no. Él lo hace. Él lo hace. No, él lo hace. Él le da, él le da, él le da. Él le da, él le da. Él le da, él le da, él le da. Yo pensé que la coña es Diego, Guillermo. Sí. Cuando se caló un chichí. Yo saqué, yo saqué, yo saqué. Yo saqué, yo saqué. Yo saqué 7 muñecos ahí. ¿7 muñecos? ¿Quién es 7 muñecos? Nada más falta de limpio de chamba. Nada más que no. Es una semana después. Después de eso. Ay, Dios mío. Nada más falta de limpio de chamba. Tienes mi pregunta indecente. Mira ahí. ¿Tú no has puesto a voz el de limpio tuyo? No, loco. ¿Loco? ¿No tienes ni idea ahora? Loco, mira. ¿Cómo uno agarra de que hay por uno la ñima de que ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ? Yo tengo la enfermedad de ustedes. Ey, no, pero mira. Ey. Allá voy. Un bellito papi. ¿Aquí no me va a decir? Mira esa lágrima blanca. Hay que ver igual que el hombre sonado. Hay que ver igual que el hombre sonado. Ey, no, mira. Una tipa que no sepa na. Una dice, y que no, él habla. ¿Qué? Dije, tú quieres ver. Ey, él habla. ¿Qué? Ahí es que funciona. Y era así. Pero cuando se lo agarra, digo, uff. No, y no solo eso. Que ahí funciona, que no se puede decirle. ¡Sáqueme! 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 El show de allá afuera, un disparate. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Va a decir, qué mierda somos, eh. ¡Una mierda! Un disparate del show. Si, porque yo no he hecho el video, va a decir no. No puede ser. No puede ser el mismo día. Porque el que vea el show nomás, digo, wow, ¿qué shows hace? El que vea el video te dice, me engañaron, me engañaron. El que vea el video te dice, me engañaron un chiste pa' ellos. El que vea el video de mi corazón, me engañaron. Estaba cansado. Pues yo me hicieron atrás el show. No, pero mira León, de serio una hojanería. Ahora quiero yo ese ventrículo. ¿Ventrículo? 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 Y aquí tengo a mis dos compañeros. Háblale. Dije, no mire, y hablo a los tres. A esos cuatro ventrículos. Sí, sí. Los tres, los tres. Y los dos timbales. Y los dos timbales. Ah, no, pero ¿y por dónde yo le voy a rajar la boca? ¿Cómo? No, no importa. ¿Por qué? ¿Tú la boca le haces clean? ¿Por todo? Por lo menos con la rajadita, la textura haces así, y así, y así. Ay, Dios mío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puedes hacer? Yo siempre tuve unido a hacer cuento más de... ¡Tú la pieta, señor! Óyete, óyete cine hasta ahora. Yo no te vayas a hacer cuento, ¿qué era? Dí, que no me subía la gente sin troma, porque era la gente de la que hablaba. Que todo el mundo era... como una doña como que fumaba para tú subirlo a Brassers como Baki Peñito ajá pero eso son los genitales que se van a entrar yo andy antes de hacer condición para decir que ese es el muñequito es con capucha con Julio con Julio no pero mira sería bacano un ladrón ahora que tú lo dices sería bacano el corto así mismo de un ventríloco que hace ese truco haciéndole voz a los genitales que le hace voz al genital tú tienes dos opciones puede ser la coa o puede ser la culebrina o la gusana o la mija sería bien heavy bien heavy sería buen contenido pero yo no lo se van a reír del muñequito hablando claro de tenemos un hombre corto un día feliz para la de los bris cuando ellos vean eso se van a reír y eso era ahí se calmito ahí se calmito de los prietos con el muchacho no no pero que habla que habla pero habla de que no poca cosa pero habla no bueno saludo micrófono de aquí a esto tú me puedes pasar una información pígame por favor que te pase información tú se está oyendo allá afuera no no este micrófono está apagado cuando yo llegué me para uno afuera y yo atarema bueno para quedarte aquí que eso está afuera adentro está así y yo yo venido aquí yo creo que siempre en el mismo lugar yo entro y me meto por ahí atrás ahí ahí no pero ah no el mejor que estaba afuera el dueño del evento que está ahí afuera pero era el caliente don